Comparta y no pueda compartir a todo el mundo, entonces a veces digo, mejor no comparto para que nadie se sienta, pero no, o sea, yo me gusta compartir canales, de preferencia canales chiquitos, siempre lo he dicho. Ah, pues si te quieres ir, despídete. Ustedes comenté, ¿quieren que me vaya o me quede? Aquí voy a estar la espera. Ay, Alison, estás bueno para un canal también. Sí, pero hay que ser empáticos, ese mensaje no me gustó, ¿quién comentó sobre lo que te pasó? Sí, amiga, a mí tampoco me gustó, hubo como dos, tres que no me gustaron tampoco a mí, pero no los borro, ahí los dejo yo para que, pues para que los vean, porque pues al final de cuentas pues tienen razón. Siempre cuenta con mi apoyo, amiga, mándame un saludo y yo te saludo desde Puebla, muchas bendiciones. Guadalupe Miranda, bendiciones hasta Puebla y saluditos, amiga, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tony. Yo te dejo porque vamos a cenar, pero aquí estamos bien fieles. Gracias, Araí, provechito, cuídate mucho y gracias por haber estado aquí, de verdad. Carolina, ¿cuál es tu vicio culposo? El mío, las bolsas. Sí, eso es lo que me da coraje, que yo no tengo ningún vicio que ustedes digan, bueno, sí, las plantas, acá ahora te ando comprando plantas y yo siento que mi vicio y algo que tengo es que todo mi dinero lo gasto en la casa, cosa que no debo de hacer, debo de consentirme a mi persona, comprarme cosas para mí también y no lo hago. No lo hago porque estoy bien coda conmigo misma, desde que tuve a esta niña me he hecho bien coda conmigo misma, prefiero comprarle a las niñas o a la casa que a mí, de verdad se los digo. De hecho, el lunes fui al tianguis y quería comprarme yo unas blusas y, ¿qué creen? Vi zapatos para ellas y más bien les compré a ellas en vez de a mí, pero yo siento que todas las mamás somos así. Quédate, dice Tony. Saludes y bendiciones, Elidette. Qué bonito vicio, eso es maravilloso. La verdad que sí, las plantas dan mucha vida, pero últimamente como que ya no me he puesto a gastar tanto en eso porque de una hago varias. Ya me voy a despedir, chicas. Ya me voy a ir porque, ¿qué creen? ¿Ya no tardan en llegar el esposo? Mía, ya estuvo viendo un rato al Pepa, ¿ah, ya está viendo Pepa? Fui y la dejé porque quería ver Pepa. Ella media hora está ahí y ya, entonces ya ahorita ya se está asomando y ya, como que ya quiere que vaya. La comadre ya se le bajó la risa. Despídete, Monse, porque ya me voy a despedir también yo. Yo también, amiga, me encantan las plantas. Ya tengo sueño, pero quiero esperar que termine el en vivo. Me encantan tus videos. Gracias, Rosani. Antonieta, saludos. Buenas noches. Danely, hola, amiga, bendiciones para ti y tu familia. Bendiciones también, chicas. Hay que despedirnos ya porque ya es hora. Ya son 59 minutos, hay que despedirnos. Gracias por haber estado en el en vivo. De verdad, les agradezco todo, todo su apoyo. Karina, hola, Sarita. Hola. Buenas noches a todas. Noelia, Toñi, Caro, Antonieta. Ay, me equivoco. Hoy ocupo lentes. No, no, no. Sí. Buenas noches a todas, chicas. Y gracias por haberme acompañado. De verdad que este en vivo salió increíble, de maravilla, porque no lo planeamos. De verdad no lo planeamos. Ya este, me voy a despedir. También se va a despedir la comalle. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Y nos estamos viendo en otro en vivo muy pronto. Adiós, Laura. Después de Navidad vamos a hacer otro en vivo. A lo mejor mañana. O a lo mejor mañana. A ver, ¿qué tal? Adiós, Laura. ¿Les gustaría que sean en vivo mañana? Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios, yo las voy a leer. Aunque no les correspondo, pero con el corazoncito es porque ya las leí. Saludos, saludos y nos vemos. Todas dicen que sí. Entonces mañana voy a hacer otro en vivo, ¿eh? Como caiga y a la hora que caiga. Ah, no se crean. Sí les voy a avisar mañana, ahora sí. Ahora sí les voy a avisar. Y ahora, Feliz Navidad y también. Feliz Navidad y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Las voy a estar leyendo de todos modos. Hasta luego, chicas. Adiós. Bendiciones. ¿Y ahora dónde le apago? Oye, ¿cómo se apaga? No va a pasar como la taliada. ¿Y cómo apago esto? A ver, pues usted es la que sabe. ¿Guardar? Chicas, si alguien sabe.